mexicanos y paisanos de las ciencias espero que tengan un excelente día miren este, los medios convencionales están distorsionando la información de lo que dijo el presidente López Obrador acerca de los puentes que están diciendo los medios convencionales que el presidente va a proponer una reforma, una ley para eliminar los puentes eso es absolutamente una mentira señores lo que dijo el presidente en conferencia mañanera, a mi parecer y a mi opinión, fue el que está preocupado por la cantidad de puentes que hay durante el ciclo escolar que es lo que pasa el presidente le preocupa la educación de los estudiantes mexicanos señores eso es lo que está diciendo el presidente no va a eliminar el puente no va a eliminar los puentes eso es lo que dijo el presidente y los medios convencionales están diciendo que el presidente va a eliminar los puentes, cosa que es mentira aquí les explico el presidente está preocupado por los puentes ¿por qué? porque los estudiantes pueden bajar de calificación por ejemplo el que pasó no hace mucho se fueron de puente a partir del jueves no hubo clases el viernes fin de semana sábado y domingo eso sí es de aleino el descanso para los estudiantes lunes no hubo clases y regresaron el martes a clases cuatro días cuatro días de puente ¿quién creen que salió a decir una estupidez sobre que el presidente va a eliminar los puentes? Felipe Calderón chequen nada más lo que dijo este es el tuit que él dejó grave error regresar a suelto al día festivo para muchas familias los fines de semana largos son la única oportunidad de vacacionar sin ellos cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo volverán puentes a ausentismo para aprovechar día inábil entre semana lo que está diciendo es lo mismo que están diciendo los medios convencionales Borolas está diciendo que el presidente va a eliminar los puentes largos y Borolas está confundiendo una época de hoy a la del pasado voy a hablar de de un tiempo vamos a hablar de la década de los 90 cuando yo estudiaba la secundaria y vamos a compararla con el tiempo actual del 2000 pónganlo ustedes del 2000 del 2000 para acá ¿qué pasaba en mi época? en mi época cuando es caía 20 de noviembre caía un viernes nos íbamos de cuenta a partir del jueves viernes no hay clases porque ahora sí es día festivo es 20 de noviembre nos vemos hasta el lunes sábado y domingo era fin de semana era fin de semana ¿qué pasan durante esos tres días? durante esos tres días ¿qué hacía yo? adelantaba mi tarea hacía mi investigación y en la tarde ya me iba yo a jugar el viernes para no tener ningún petiente me iba a jugar ahora sí a las escondidas con mis primos todavía ¿no? en aquellos tiempos jugaba canicas todavía o me iba a jugar fútbol eso era lo que hacíamos en aquellos tiempos no había vicio de que si vamos a tomar vamos a hablar nada vamos a hablar del presente Borolas dice que el presidente va a eliminar el puente en este ciclo escolar cosa que es mentira y Borolas está confundiendo la época pasada con la época actual porque los estudiantes de este tiempo estudiantes de secundaria preparatoria e universidad cuando agarran un puente de cuatro días ¿qué es lo que hacen? no se van a comer pescado con la familia no van a estar todo el fin de semana con la familia no se van a ir de paseo a los parques algunos la minoría sí lo hace pero la mayoría que es lo que interesa que ya vino el puente nos vemos hasta el de jueves hasta el martes ¿saben qué? vámonos de chupe y son estudiantes de secundaria preparatoria y universidad se van de chupe son estudiantes se ponen a tomar esos no digo que los cuatro días pero sí dos días o tres días y son y son estudiantes de ahora sí de secundaria preparatoria y universidad los de universidad sí están así mayorcitos no ya saben lo que hacen pero los de secundaria y preparatoria que son menores de edad chupándole durante el puente o sea que se ponga a pensar borolas que la época de ahorita es muy diferente a la época pasada la época actual es muy diferente y lo que dijo el presidente realmente estar preocupado por los estudiantes ¿por qué? porque hay demasiado puente durante el ciclo escolar miren otra está preocupado ¿por qué? porque el puente que se agarran a partir del ahora sí del jueves nos vemos hasta el martes viernes puente sábado y domingo son fin de semana lunes puente y nos vemos hasta el martes ¿qué es lo que hacen? pierden ahora sí pierden un tiempo un tiempo para estudiar más que nada ¿por qué? porque los de bajo los de baja calificación bajan aún más y los que tienen buen promedio vienen a bajar un poquito más la calificación también de eso es lo que preocupó el presidente no pretende eliminar el puente lo que dice el presidente si el día 20 de noviembre cae un viernes que ese viernes sea día festivo que no haya clases nos vemos hasta el lunes que si el día festivo cae un martes 20 de noviembre saben que ese día no va a haber clases lunes martes no hay clases nos vemos el miércoles que si el jueves es día festivo 20 de noviembre miércoles hoy mañana no hay clase jueves nos vemos el viernes eso es lo que quiere el presidente no correr ni atrasar lo que es el puente y agarrarlo del alto eso es lo que no quiere el presidente ¿por qué? porque corre riesgo de los que estén bajos de calificación bajos de calificación bajen aún más eso es lo que eso es lo que preocupa al presidente ¿y qué es lo que hace Borodas? confundiendo una época pasada con la actual la época pasada no había vicio vamos a hablar de la década de los 90 no había mucho vicio ni en el 2000 que yo recuerdo no había tanto vicio de estudiantes había uno que otro de porochito en la esquina que no era estudiante pero la época actual de hoy chavos de secundaria preparatoria de universidad están tomando y son estudiantes los de la universidad no tantos porque ya son mayores pero un muchachito de preparatoria y de secundaria preparatoria o sea hasta una muchacha igual una señorita también se pone a tomar ¿por qué? porque festejan era así que el puente largo no se la pasan siempre con la familia llegan ya llegaron no sé de dónde llegan a comer ya les llevan otra vez a la calle y regresan hasta la noche ¿y los estudios qué? ¿y las tareas qué? eso es lo que preocupa al presidente y eso es lo que confunde Borolas con la época pasada con la actual Borolas no se pone a pensar que los estudiantes de hoy no son como los estudiantes de los años pasados del tiempo pasado o sea eso es lo que no entiende Borolas pero realmente lo que preocupa es que la los medios convencionales están distorsionando esta información distorsionan y no lo explican tal cual como es los puentes largos en qué tiempo empezaron no me acuerdo no sé si fue en el 2000 en el sexenio cuando empezó Fox o cuando empezó Borolas no me acuerdo pero fue en ese tiempo que empezaron los puentes largos que los días festivos lo corrían para viernes o lo corrían para un lunes y vámonos de puente y lo que quiere el presidente que si 20 noviembre cayó miércoles que ese miércoles sea un día festivo para que para que no pierdan ahora sí el ritmo los estudiantes quienes tienen quienes tienen buen promedio en calificación y quienes estén este en bajo promedio suban un poquito un poquito más no se queden estancados o tienen a baja o tienen a baja de calificaciones ¿por qué? porque se van a festejar el fin de semana eso es lo que no quiere el presidente Sienes y está preocupado cosa que el PAN y el PRI nunca nunca se nunca les preocupó eso siempre le siempre decían ¿sabes qué? vamos a poner esto para mantener a la familia este este contenta y en vez de contenta ¿qué era lo que hacían con los fines de semana largo? distrayendo las distrayendo este la atención pública de los ciudadanos de las tonterías que estaba haciendo el PRI y el PAN este durante sus gobiernos era lo que hacían vamos a darle fines de semana largos de puentes para que no se enteren que estamos haciendo esta porquería en nuestro gobierno y vamos a mantenerlos contentos con los puentes largos era lo que hacían los del PRI los del PAN en su momento señores o sea nos distraían con con puentes largos para que no se dieran cuenta que Fox estaba destruyendo Pemex o que Borolas estaba pactando con el Largo o que Peña Nieto estaba haciendo sus reformas estructurales con eso nos distraían los puentes largos para que se nos olvide las estupideces que estaban haciendo eso es lo que hacían ahora si nos engañaban con eso y que es lo que hace el presidente no va a eliminar los puentes si va a caer 20 de noviembre un viernes ok que se agarra en el puente nos vemos hasta el lunes del jueves hasta el lunes eso es lo que quiere el presidente si cayó un miércoles un 20 de noviembre nos vemos aquí del martes al jueves para que para que no pierdan ahora si el ritmo de estudios los que tienen buena calificación y los que están de promedio no bajen más de lo que ya están de eso es lo que se preocupa el presidente no va a eliminar ningún puente eso es lo que dijo y los medios convencionales están diciendo que va a eliminar el puente que va a enviar una reforma para que se eliminen los puentes cosa que es mentira señal los trabajadores realmente son muy aparte sus empresas ya saben lo que están haciendo ahora si eso es muy aparte pero lo que está preocupado el presidente es por los estudiantes que no se agarre demasiado puente durante el ciclo escolar eso es lo que él quiere y lo que está preocupado es eso de que los estudiantes de bajo rendimiento no bajen más y los que tienen buen promedio no vayan a caer un poquito ahora si no vayan en decadencia de calificación eso es lo que quiere el presidente de eso es lo que está preocupado el presidente eso es lo que lo que lo que dijo realmente estar preocupado por los por los estudiantes porque los puentes largos les afecta en sus calificaciones señores eso es lo que está diciendo el presidente López Obrador o mejor dicho eso fue lo que dijo y eso es lo que no explican las televisoras los noticieros los periódicos y eso es lo que no explican así es señores bueno esta fue mi opinión general los veo la próxima que tengan un excelente día nos vemos bye bye no explican